En primer lugar, queremos dar las gracias a la Fundación Naturgi, a Naturgi y al CSIC, porque poner en marcha este tipo de iniciativas realmente es un aliciente para las universidades que nos dedicamos no solo a la docencia, sino también a la investigación y a la transferencia. Para nosotros ha sido un lujo ser nombrados uno de los cinco finalistas de esta primera edición. El proyecto que la Fundación Universitat Uberta de Cataluña hemos presentado está relacionado con la computación sostenible y cómo hacer que la nube donde hoy en día estamos todos trabajando, almacenando y que cada vez va a más, se convierta en una nube más eficiente para todos, porque cada cosa que realizamos tiene que ver con la nube y con el almacenamiento de datos tiene un impacto enorme en la huella de carbono que estamos dejando. Bueno, contad con nosotros para la siguiente edición y para las que tengan que venir en el futuro. La colaboración entre las empresas y las fundaciones, como la Fundación Naturgi y las universidades, son esenciales para desarrollar nuestro trabajo y para que luego se conviertan nuestras líneas de investigación en realidad para toda la sociedad.